Mi nombre es Luis Miguel Benítez y como acá ya están viendo nuestras situaciones necesitamos señor gobernador o la gente encargada del tema para que venga a ayudarnos a hacer la repetida para hacer el desvío del agua y necesitamos hay mucha gente que están evacuando sus casas están dejando familias están abandonando su casa porque le entra agua en su sitio y hay personas de edad que ya están de repente agarrando agua sus casas y necesitamos por favor que vean la forma de como asistir a estas que se necesita muchas gracias señor gobernador